Es increíble, o sea, me ha tocado que me hayas llevado ahí con él. El drama de Mijares en el hospital, Lucerito rompe el silencio. O sea, estoy incontrolable. ¿Qué le responde? Pues mi papá es mi hogar, no puedo parar de llorar. Urgente. Preocupa la salud de Mijares y su hija Lucerito. Paraliza el concierto para calmar a sus seguidores. Hace pocos días, la joven cantante decidió ir a Europa y hacer historia. Y es que ha captado la atención con su gran talento y con el premio que se llevó, que bien merecido se lo tiene. Pero también ha demostrado en sus presentaciones en España, específicamente en Madrid, que está dispuesta a mostrarle a todos que tiene la capacidad y la disposición para poder entrar en el mundo de la fama por la puerta grande. Pero, ¿por qué Manuel Mijares llegó de urgencia al hospital? ¿Qué dijo su hija Lucerito sobre su estado de salud? ¿Qué significa esto, amigos? Pues, que Lucerito no quiere darse a conocer en el mundo de la farándula a través de polémicas. Y como recordarán, cuando Sofía Rivera Torres, el estaca, y todas aquellas personas lanzaban aquellas burlas, ella supo sobrellevar bien su imagen y demostró que no con polémicas, ella tiene que ser reconocida. Y ahora, la propia Lucerito Mijares, ha hablado sobre una noticia que ha sido muy preocupante en las últimas horas. Se trata del ingreso al hospital de Manuel Mijares. Y de verdad, amigos, que ha sabido manejar toda esta situación, de una manera magistral, y dando a conocer qué fue lo que pasó con su papá. Lucero Mijares, recientemente fue invitada especial, en el premio Unluck Her Future 2024 en Madrid, donde cantó ante una audiencia emocionada, donde también estaban sus padres, Lucero y Manuel Mijares. Su debut fue destacado por su interpretación en canciones como Nena, de Miguel Bosé, y PR Mari, mostrando su habilidad para cautivar al público. Lucero, expresó su emoción por esta experiencia única, siendo su primera vez en Madrid y en otro continente. La joven cantante brilló en su presentación internacional, demostrando su talento musical y emocionando tanto a seguidores como a sus orgullosos padres. Sin embargo, Lucerito Mijares estaría aprendiendo cada vez más y más sobre cómo se llevan las situaciones personales y familiares en el mundo de la fama. Tanto así, que hasta paralizó una presentación, para contar que no debe haber preocupación sobre la salud de su padre, pues, habría estado en urgencias hace unos días atrás, por un catarro. Y que no necesitó mayor atención, porque solo se trató de un ingreso de un par de horas. Como su misma madre, Lucero, ha explicado en días pasados. Por lo tanto, Lucerito quería desviar el escándalo de la salud de Manuel Mijares, evitando que el asunto se agrandara más de lo necesario, provocando posibles teorías, rumores y mentiras, por algo muy simple. Definitivamente Lucerito Mijares está aprovechando cada oportunidad, para dejar bien claro, que tiene suficientes habilidades, no solo para cantar, que de por sí, es algo espectacular lo que ella hace sobre los escenarios. Sino también para llevar su fama, siendo muy segura de sí misma, y con mucha ética, para demostrarle a todas las personas, que no quiere vivir de polémicas, sino de su talento. Por eso, exactamente por lo que dices, se decidió hacerla, dos días antes. Juez dicta sentencia, contra el programa, que importa, por arremetidas, contra Lucerito y acusación de Mijares. Algo, algo como de, no puedo ni hablar, que oso, perdónenme. Que Lucero me dice, oye, yo creo que el público que tanto nos quiere, este, sí se merecería ver. Ahora sí señores, se puso bueno el chisme, perdón quise decir la noticia, un juez dicta sentencia contra, que importa, por las arremetidas contra Lucerito y ahora también contra de Mijares. Una tremenda acusación que colocó sobre la mesa el propio Mijares en defensa de esa chica, de tan solo 19 años que está buscando crecer a nivel mediático, proyectarse a nivel profesional, y se ha conseguido con tres personajes que le han hostigado hasta decir basta, y ahí es entonces donde todo se revoluciona. La conductora de que importa Sofía Rivera Torres, continúa respondiendo a sus haters, a esas personas que se han lanzado las redes sociales a exigirle que pare las arremetidas que continúan haciendo por radio contra Lucerito. Esto no ha parado y no aprendieron la lección, y lo peor es que continuaron por la radio pensando que la gente iba a querer escuchar sus justificaciones falsas, sobre todo de Sofía Rivera Torres. Sin embargo que yo creo que Sofía Rivera Torres no deberías de proyectar sus traumas de infancia con una niña de 19 años, que no tiene la culpa de haber nacido con una familia donde no le falta amor. Si a usted no le tocó entonces igual sana traumas en terapias, pero no los expongas ante los demás y menos criticando aspectos físicos, pero entonces, ¿dónde quedó su supuesta sororidad y feminismo? Y lo peor es que se la pasa diciendo que le hacían bullying desde pequeña. Entonces, no es lo mismo que estás haciendo a los demás, muy mal de tu parte en lugar de ayudar perjudicas. Tienes voz ante la sociedad por ser influencia deberías de tener más responsabilidad en tus palabras para ser. Una influencia para bien y no para mal, no para fomentar en agoso, burla y bullying hacia los demás. Esto le trajo consecuencias muy malas para ella, ya que Sofía se despidió de un proyecto televisivo. Atención aquí ya que la misma Sofía Rivera Torres habría tenido que despedirse de un proyecto televisivo como consecuencia de su metida de pata y todo lo que se le vino encima. Pero aquí es donde viene lo bueno, y esto acaba de suceder y fue que un juez muy reconocido en Latinoamérica, se ha pronunciado en sus plataformas digitales expresando muchísima preocupación por lo que está pasando con el programa que importa. Aseverando que si Mijares decidiera lanzar una acusación judicial acompañado por supuesto por Lucerito Mijares su hija y Lucero, su ex-mujer, en contra del programa que importa, y a esto se le uniera todo un conjunto de elementos probatorios, traería como consecuencia serios problemas judiciales y legales, no solo para los presentadores del programa, sino para todo el equipo técnico y toda la producción que está detrás de esta cochinada que hicieron. Entonces aquí es donde se les pone difícil a todos en ese programa y a Televisora Imagen, pero fue por esta razón empezaron a cancelarles todos los proyectos de los presentadores para que no ocurra lo peor. Les comento que a mí sí me sorprendió Mijares, así se hace Manuel Mijares por todas esas gentes envidiosas, Lucerito es una niña estrella muy hermosa, mil bendiciones Dios te bendiga siempre. Esto va por todas justicia justa. A los presentadores que se eduquen a respetar, y qué bueno que los sentenciaron para que aprendan. Porque ya era hora que Manuel Mijares defiendan a su hija, deben meterlos tras las rejas para que aprendan a respetar a un ser humano y mucho más si es una joven bella, hermosa e inteligente como lo es Lucerito Mijares. Que sepan que no está votada y que si tiene padres que la defiendan de esos tristes presentadores. Ahora, lo que sí queremos, quiero agradecer es el apoyo de todo el público. Todos estamos con señores. El apoyo de todo el público para Lucerito, apoyo de los ciudadanos. El mismísimo Mijares ha decidido aparecer, nada más y nada menos que hasta con abogados en que importa que desde ese programa de imagen televisión lanzaran en contra de su amadísima hija de tan solo 19 años. Obviamente me demuestran su apoyo al 100%. Pero cuando eres conductora... ¡Gracias!